¿Eres modelo? No. Estoy asombrado. No lo he pensado antes, Joana, pero necesitamos un tío en esta foto. Un tipo limpio, un tipo clásico, delante de este harén de salvajes. Tenemos que intentarlo. ¿Qué piensas? ¡Denise! ¿Qué? ¡Denise! Búscale algo a este tío. ¿Cómo qué? Algo, algo, algo. Clásico, clásico, clásico. Eh, chicas.